¿Flor? Don Frise, yo venía a agradecerle los regalos que me hizo. No me podía quedar así, quería darle las gracias personalmente. Bueno, no tienes nada que agradecer. Claro que sí, claro que sí, si uno no recibe regalos tan lindos todos los días. ¿Por qué no pasa? Conversemos, pasa por favor, Flor, adelante, pasa. No, no, don Frise, nosotros no tenemos nada que conversar, yo mejor me voy, yo venía solamente a darle las gracias. Flor, ¿por qué no reconoces que viniste a verme? Me hice sueño y que voy a reconocer algo así. Reconócelo, mi amor, yo también tenía muchas ganas de verte. Bueno, yo no le voy a reconocer que quería verlo y mucho menos que me morí bien muerta cuando vi su regalo. Flor, Flor, yo te amo. ¿Por qué me dices a cuestiones dos veces y después igual se va a ir con otra mujer? No, mi amor, no, mi amor, yo voy a estar contigo toda la vida. Ya lo decidí, terminé con Agustina. No le creo. ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¡Federico! 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 Agustina, soy yo, ¿me escuchas? Agustina. Agustina, por favor, reacciona, abre los ojos. No, si vas a reaccionar, tienes que reaccionar. Agustina, por favor, por favor. Reacciona, por favor. ¿Qué pasa? ¡Federico! Mi amor chiquita, ¿qué tienes? Abre los ojos, por favor, ¿qué pasó? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le hicieron a mi niña? ¡Federico, por favor, reacciona! Yo voy a llamar a un médico. Pero no a cualquier médico. Llama a Bonilla. Malala, por favor, es una emergencia. Cualquier médico sirve, por favor. ¡Dije que no a cualquier médico! Perdón, vine lo más rápido que pude. ¿Qué pasó? Bueno, se cayó por las escaleras, robó. Espacio, espacio. Agustina, mírame un poquito. A ver, ¿me reconoces quién soy? Bonilla. Bien, no has perdido. ¿Qué pasa? ¿Por qué frenaste, Nico? Espera, espérame acá, Paloma. ¿Qué pasó? ¿Ahora? Se cayó por las escaleras, robó hoy. ¿Pero cómo se cayó? ¿Se mareó? ¿Está enferma? Es lo mismo que me pregunto yo. ¿Cómo se cayó? Mami. Sí, sí, Gugu. Aquí está mamita, chiquita. ¿Cómo te sientes, chiquita? Ay, apaleada. No te puedo dar. Fede. ¿Por qué me hiciste eso, Fede? Oye, oye, oye. ¿Qué le hiciste a la Agustina, Federico? Eso. Yo también quiero saber qué pasó, Federico. A ver, por favor, dejemos que Claudio termine de revisarla. Por favor, ¿ya? Claudio, ¿cómo está? Bueno, al parecer en... Está bien. Igual me la voy a llevar a la clínica porque, al parecer, tal vez el golpe fue bastante fuerte. Bueno, yo voy contigo, ¿eh? No. No. No te quiero ser camino, Federico. Quédate con la guachita. Agustina, por favor. Agustina, por favor. Ya, escuchaste. Si no quiere que vayas, por algo será. Así que tú te quedas. No, no, no te paga, Agustina. No te paga, Agustina. Ay, me duele. ¿Te pasa, duelen mucho? Sí, yo creo que me lo rompí. No, no, no. Es solamente una torcedura. De todas maneras, igual vamos a inmovilizar para estar tranquilos. ¿Querés avisarle a Federico? No, muchas gracias. Espérame acá, yo vuelvo enseguida. Ya, ahora me vas a contar la verdad porque pasó algo entre Federico y la coliflor, ¿no? Esa coliflor podría me lo querer robar. Mamá, tú no sabes lo que yo vi, fue horrible. Los vi besándose en el living. Tal cual. Casi me morí de la pura rabia que me dio, me caí por la escalera. Se están riendo de mí. Es un plan de lluvos para reírse de mí, mamá. Ya, no es tan grave. ¿Cómo no va a ser grave? Federico me está agorreando. ¿Y tú? ¿Qué le haces a él con el chofer, mi amor? No es lo mismo. Mira, además yo puedo ser mala, bruja. Loca si quiere. Pero con Núa, no. Eso sí que no. ¿Sabes qué? Si la coliflor no quiere que se lo lleve. Envuelto en papel de regalo, se lo regalo. ¿Qué? Yo no voy a permitir que después de todo el esfuerzo que hemos hecho, tú tires por la borda todo por un ataque de dignidad. ¿Me entendiste? ¿Qué? ¡Oh, Dios! Bata, te odio, te odio. ¿Qué? 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 Te cuidaré, te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que hay en tu alma ¡Ándate, ándate! ¡No te quiero ver! ¡Ándate! ¡Mátalo de un cuchara! ¡Van a despertar a todo el mundo! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Parece un borracho! ¡Sofía, yo necesito que me perdonen! ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Ay, Dios! ¡Por Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ya te dije que te fuera! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Malala! ¡Malala! ¡No! ¡No entiendo! ¿Qué es esto? ¿Mi hija muriéndose y tú ya estás como en una especie de fiesta? Malala, por favor, dime, dime, ¿cómo está Agustina? ¡Ah! ¿Y no te interesa cómo está la guagua? Malala, sabes que sí, por favor La guaguita parece que está bien Pero mi bufo ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Por favor! ¡Ya no me ha tomado! Malala, por favor, habla ¿Cómo está Agustina? Mal ¡Ay, no! Mi Agustinita está mal, mal, muy mal Y todo esto es por tu culpa, Federico Porque me enteré de lo que pasó entre tú y esa guacha Porque, Federico, ¿qué le hiciste? Malala, malala, yo te puedo explicar cómo fueron las cosas, por favor No, 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 no No hace falta Ya sé todo lo que pasó Y además ahora no puedo hablar porque tengo que ir a buscar una ropita para llevarle a mi chiquitito ¿Cómo, cómo? ¿Que voy a internar? Por favor, por favor, dime dónde está No, Federico No te voy a decir dónde está porque ella no quiere saber nada de ti Pero tú aprovecha, diviértete, sigue divirtiéndote mientras mi hija agoniza Malala, por favor, no es así Por favor, trata de entender Es así, es así Pero ¿sabes qué, Federico? Lo que pase a mi hija va a cargar siempre, siempre en su conciencia De igual manera no fue nada tan grave, ¿ah? ¿Cómo te queda esa botita? Perfecto, sí, sí, fue un nuevo diseño que traje de Nueva York Hoy es full Bueno, nosotros ya estamos, ¿ok? ¿Te llamo un taxi para que te recoja algo así? ¿Estás loco? Ya le pedí a mi mamá que me trajera un par de cositas Hoy día me quedo acá A ver, perdón, pero esta es mi consulta, no es una clínica Mira, con lo que te pago, podría quedarme tres meses de rehabilitación si quisiera Así que no cacaré por una noche Ok, 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 me quedo callado De igual forma, como esto sale ya al tema Encuentro que es importante que replanteemos el asunto del dinero, ¿ah? Me explico Los costos aumentaron Tú cada día me pides algo nuevo O sea, yo así, la verdad es que no puedo trabajar Pero tú no eres el colmo No puedes aprovecharte, has sido una pobre joven en dificultades No tienes ninguna ética, Claudio Ay, perdóname, pero gracias a ti la ética se me olvidó hace bastante tiempo Así que por favor, te pediría que me entregaras mi dinero Thank you, my darling Lorenzo, ¿qué querés ahora? Estoy preocupado Me enteré de que tuviste un accidente ¿Cómo te enteras? ¿Pero cómo sabes tú? ¿Que tienes micrófonos? ¿Cámaras? Tengo mis métodos Pero dime, ¿cómo estás? ¿Acaso cambian algo tu vida saber que estoy bien? Tú sabes que sí No, no sé Lo único que sé Es que quieres torturarme y hacerme la vida imposible Y si quieres saber, estoy mal Muy mal Tranquilo, Federico Relájate, hombre Yo voy a tratar de averiguar todo Sí, clínicas y hospitales Pero por favor, relájate Yo te llamo Chao ¡Hola! Hola ¿Y tú tan temprano trabajando? Eh, a veces Pero, perdón ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Paloma o con Julieta? Ay, Gaspar ¿Con quién crees tú? Si te estoy viendo con estos ojitos Mira tú, qué casualidad No creo en las casualidades Más bien en las vecindades Porque parece que tú y yo Vivimos en el mismo barrio Sí, yo también vivo por acá Pero todavía estoy esperando Que me llames por teléfono Bueno, es que guardé tu tarjeta No sé, tenía la sensación De que iba a volver a verte Pero sin necesidad de buscarte Mira tú, qué bueno Porque... Porque yo también te eché mucho de menos Eh... Perdón, pero tienes que hacer algo ahora Eh, un par de cosas Pero nada importante Porque, mira Yo también tengo que hacer un par de cosas Pero podríamos juntar, no sé En una hora más Perfecto ¿Aquí? Sí, claro ¿Y nos vamos a tomar algo? Lo que tú quieras Eh, chao Gracias El Nico me contó lo que pasó Sí Sí, todo se juntó de golpe Y... Y me delaté Pero Federico, tú no tienes la culpa La Agustina se refaló y... No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de la forma de enfrentar mi vida De... Mi rigurosidad Mi rigidez Vivo dando clases de moral a todo el mundo Y mira Mira, jugué con Agustina Con Florencia Con mi futuro hijo Con... Ay, pero... No te castigue así, Fede ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si me lo merezco ¿Quién soy yo para prohibirle algo a alguien? Te obligué... Te obligué a dejar de ver a Gaspar y... Y yo... Ay... Federico, ¿qué quieres decir? ¿Tú dejarías... Tú dejarías que Gaspar... A ver, por lo menos ustedes no tienen nada que esconder ni traicionar Así que... Yo no voy a interferir más entre ustedes Ay, Fede Tenía que pasar todo esto Para escucharte hablar con un verdadero hermano mayor Gracias, gracias, gracias ¿Estás segura que me ha salido todo bien? Confía en mí Mamita tiene todo controlado Permiso Buenos días ¿Tú qué haces aquí? Yo venía a observar un ratito a esta princesa porque la echaba mucho ¿Quién te crees tú, maleucao? Déjalo, Toma ¿Qué me decías? Que todo está saliendo a la perfección Que Federico no puede más con la culpa Ay, no sé ¿No estarás con la guachita aprovechando? Ay, no La guachita esa se fue de la casa Y nadie la echa de menos Voy a ir a hablar con Bonilla A ver si ya nos podemos ir Agú Una pregunta ¿Tú ya no crees que es hora de que termines con todo esto? ¿Que termine con qué? ¿De qué estaba hablando? ¿Con qué? Con la mentira Con la mentira de tu embarazo Con la mentira de tu relación con Federico ¿Hasta qué punto quieres llegar con todo esto tú? Hasta el final, Federico Porque además Ahora va a resultar todo bien Ya Y mientras tanto, ¿yo qué está? Porque yo de verdad no aguanto más ¿Y qué tienes que aguantar tú? ¡Por Dios, chofer agrandado! Esto Es exclusivamente Entre Federico Y yo Parece que tú y yo tenemos los mismos tiempos Así parece, ¿ah? Pero, no sé Tú eres como una mujer de misterio y coincidencia ¿Misterio? Soy lo menos misteriosa que hay De hecho, soy más bien honesta ¿Sabes qué? Desde que te vi, no sé Como que me pasó algo ¿Algo? Ajá ¿Y qué sería? No puedo dejar de pensar en ti, Gaspar Y, no sé Tengo tu sonrisa clavada en los ojos Y eso me gusta Bueno, a mí también me pasan cosas contigo siempre ¿Sabes qué, Gaspar? Yo no soy mujer de demorar las cosas De hecho, si veo algo que me gusta Lo quiero al tiro Por eso estoy aquí Por ti O sea Sí, ya No eres mujer de demorar las cosas No, y ¿A ti te pasa Lo mismo que a mí? Totalmente Sí, Nico Hoy día me devuelvo Acá no está el papá de Flor Y me parece que nunca pasó por estos lados Sí, lo busqué por todas partes Pero nadie sabe nada Nunca lo han visto O le han escuchado hablar de él No sé Supongo que este lugar es demasiado grande Como para encontrar a una persona ¿Las minas? Tranqui, si no pasa nada ¿Verdad que sí? Si estoy en otra Bueno, me llevo Te dejo Nos vemos en una hora más Chao ¡Caspar! Maya Oye, yo sabía que tú eras una perra Yo te puedo explicar Mira, tú cállate Y tú A pesar de tus discursos sobre la dignidad Y todas esas cosas Yo sabía que tú te aprovechas Tengo condición de pobre en las cieguitas Para ingrupirte a todo Y con peluca Te estás equivocando, Maya Mira, tú cállate, te dije Esto es un asunto entre la paloma y yo ¡Habla! Te estás equivocando porque ella no es paloma Es Julieta, es la hermana gemela Veo que mi hermana trastorna A todos los que se le cruzan por el frente Disculpa, no tengo tiempo para escenetas A ver, espérate ¿Qué hermana? ¿Julieta? ¿Qué? ¿Son iguales? Casi Pero hay pequeñas diferencias ¿Y tú de dónde la conoces? A ver, ¿saben qué? Parece que ustedes tienen cosas que aclarar Yo me voy, Gaspar Disculpa, linda No tenía idea que tenía novia Chao Maya, Maya ¿Qué te pasa? Pasa que yo venía súper feliz A decirte que ahora Federico Ya no se pone más De que estemos juntos Pero parece que la única Que quería seguir era yo Tú ya te olvidaste de mí Maya Maya Ya tampoco me deje convertida en un monstruo Que un touch de seducción Tengo que tener en la cara Que lo que menos importa es la carita Mientras más golpeada te vea Más culpa Acuérdate de lo que dice mami Y mañana vas a estar dando el sí en el altar Yo contesto No se preocupa Consulta, Ponila Pedro, Agustín y Malala están ahí contigo Sí, don Fede Qué gusto escucharlo Sí, acá están, acá están conmigo las dos Un momento Un momento Ya va ¿Qué quiere Federico? Es saber cómo está Agustina ¿Me pasas con ella, por favor? Imposible La abusita no puede hablar con nadie Y menos contigo A lo mejor Cuando se le pase El ataque de nervio El llanto Las convulsiones Y los vómitos Ahí capaz Recién Sí, bueno Sí, sí, sí Chao, mi amor Ay, no se nos habrá pasado un poquito la mano A lo mejor habría que cederla No, déjalo que sufra Que se atormente Que no pueda más De culpa Y cuando ya esté en el tope Ahí tú lo llamas Y te apareces con tu carita de berenjina madura Que mami te hizo ¿Y tú crees que va a funcionar? La culpa nunca falla Agustina Santillana y Fritz en Valde Maloma Nico Hola ¿Llegaste hace mucho? No, no, no Llegué recién ¿Tú cómo estás? ¿Alguna novedad? No, no En mi vida Excepto tú No hay novedades Ay, Nico ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer hoy? No, pero mira Tú me dices Y lo hacemos al tiro Bueno, ya Me gustaría que fuéramos a un bar con onda Y escuchar música ¿Te gustaría? Obvio que sí Nico Hola ¿Puedo hablar un minuto contigo? Gaspar Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, gracias Yo acabo de estar con tu hermana Ah, ¿sí? Sí Increíble lo parecidas que son Es una cosa que no se puede creer No, no Somos tan parecidas De hecho Después te vas a dar cuenta Somos como el día y la noche Bueno, Gaspar ¿Qué era lo que me querías decir? Dame un segundo Permiso Sí Permiso Lo que pasa, lo que pasa, Nico Que acaba de pasar algo con la Julieta Con la hermana ¿Qué le pasó? ¿Un accidente? No, no, no Lo que pasa es que Que hubo onda entre los dos Y nos dimos un beso Pero estaba la maña Y nos dijo No, no, Gaspar ¿Sabes qué? Tú no me hables más de la maña y de ti Porque eso Ya, perdóname Bueno, supongo que tiene que estar muy malo Sí, pobre, está pésimo Mira, yo quise hablar con ella Pero salió corriendo No puedo encontrarla, Nico Por favor, ayúdame a buscarla Ya, bueno, mira Voy a hacer lo que yo pueda Pero no te prometo nada Porque la maña Cuando se pone como loca Es terrible Justina, por fin Estaba preocupado Sí, Fede Discúlpame que no te haya contestado antes Pero es que he estado muy mal Muy mal No me podía sacar de la cabeza La desagradable escena que tuve que ver Agustina, por favor, dime dónde estás Y te voy a buscar No, Fede Ya no, no hace falta ¿Qué quieres decir con eso? Con todo esto que pasó, Federico Tuve tiempo para pensar Y llegué a la conclusión De que lo nuestro es una mentira, Federico Una farsa Lo que tuve que ver entre tú y Florencia Es mucho más de lo que puedo soportar Federico, nosotros ya no podemos estar juntos Lo nuestro no va para más ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, sí Sí, tienes razón, Agustina Mira Lo que yo siento por Flor No lo puedo evitar Creo que lo mejor para los dos Y para el niño es que Es que nos separemos para siempre, Agustina ¡Sophie! ¡Sophie, Sophie! ¡Sophie, vení! Ay, vale, por favor No, no, no Tú no me hables Si yo me levanté de la tumba En la que tú me enterraste Fue solamente porque Porque la flor Y porque la maya Tenían ganas de pasarlo bien Y yo Solidaridad femenina nomás Pero hagamos el saludo de la paz Oye Oye, oye, maya ¿Qué? ¿Podemos hablar? ¿De qué quería hablar? De Gaspar Mira Yo no quiero saber nada De ese traidor nunca más De mi vida ¿Ya? Bueno, si este caso salió todo mal Que ahora me quede sin fe No puede ser Chiquito Pero no habrá vido un error No habrá entendido bien claro Estaba esperando que se lo dijera Para sacarme del medio Y salir corriendo detrás de la guachita Ay, pero ¿qué puedo haber fallado? ¿Qué? Todo puede haber fallado, estúpida Todo salió mal Laura, perdí a Federico Por tu culpa Ay, no Eso sí que no, chiquita No Vamos a ver esta pelea Hasta el final ¿Sí? ¿Sí? Maya ¿Podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo Así que ándate de acá Y déjame tranquilo Por favor, escúchame Ya Si no te vas tú No me voy Federico, encapar Siendo acá, hombre Estoy buscando a Flor Para decirle que terminé con Agustina ¿La has visto? No, no, no Perdón Yo estoy apurado Bueno, suerte Vale, vale, gracias Federico Federico ¿Dónde está Federico? Federico, querido ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿A la boca? ¿Dónde está Federico? ¡Salió! Y tú parece que ya estás bien Oye, en dos patas por lo menos No fue tan grave, ¿no? ¿Qué te haces a ver todo? ¿Cómo está mi chiquita alemana bruta? ¿Qué le dijo Federico? ¿A dónde iba? No, dijo nada Pero parece que recibió buena noticia Porque tenía una cara muy alegre ¿Escuchaste? ¡Estaba alegre! Ya, 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 ya ¡Yo, yo! No está todo perdido, mi Gugu Nos queda un recurso Es cirugía mayor y definitiva Pero hay que hacerlo Teléfono Maya, Maya, por favor, espérame Escúchame Maya Yo sé que te sientes mal por lo que viste Pero yo no te estaba engañando, Maya Uno es libre de estar con quien quiera ¿Entiende eso, por favor? Mira, eso es precisamente lo que más me duele, Gaspar El no sentirme tan libre como tú El haber sido tan tonta Haber creído que... Que tú también estabas triste porque no podíamos estar juntos Pero claro, yo me moría de amor por ti Y tú ya estabas ahí con otra Maya, eso no es así Yo a la Julieta la vengo conociendo recién Y lo del beso fue algo espontáneo Ay, ya, ya sabes que no me di explicaciones Ya, yo no quiero saber detalles Yo era súper feliz de decirte que... Que ahora Federico ya no se iba a oponer De que estuviéramos juntos ¡Qué imbécil! Maya, Maya, quínchame una cosa Maya, yo te quiero mucho Pero entiende, yo no necesito la aprobación de Federico Para darme cuenta que lo nuestro no puede ser Mira, mira, ¿sabes qué, Gaspar? Ya, olvídate de ese discurso que tú mismo inventaste De la diferencia dada y todo eso Para no tomarme nunca en cuenta Pero ¿sabes qué? Igual te agradezco mucho Me estás ayudando ¿Maya, ayudando a qué? A concretar mis planes Va a llegar mi cumpleaños Y yo me voy a ir a vivir a Londres Pero, amigo, por favor Es que yo ya te dije que no quiero saber más de mi hermana Pero es que me da cosa que estés tan sola Y que tengas una hermana belleza por ahí Ay, lo que pasa es que tú no conoces a Julieta Ella está siempre preparada para ir al choque Y siempre quiere ganar No escucha a nadie Bueno, pero tú nunca sabes, Paloma No sé, capaz que cambió Mira, es tan fácil como que te la puedes volver a encontrar Nico, yo no me encontré con ella Tú te encontraste Pero, Paloma, mira Ay, pero, Nico Pero qué insistente, Nico Ya, ya, está bien Llámala y dile que me quiero juntar con ella Y ahí me cuentas Ya, oye, ¿y si me dice que sí? Si te dice que sí, todo bien Y nos ponemos de acuerdo y nos juntamos Ya, la voy a llamar Voy a usar el número que me dio Gaspar No me queda batería Ya, espérame Voy a ir al teléfono público y vengo al tiro, ¿ya? Perfecto ¿Hola? ¿Aló, Julieta? Hola, habla Nicolás El pololo de tu hermana Paloma Ah, hola, Nico ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Pero no tan bien como tú cuando te enteres que Bueno, tu hermana Paloma se quiere reunir contigo ¿Qué? Es que mi hermana se quiere juntar conmigo Pero, ¿cómo lo hiciste, Nico? Aló ¿Quién habla? Soy Claudio Bonilla ¿Me escucha, Federico? Ah, Claudio, sí Sí te escucho ¿Pasó algo con Agustina? Algo muy grave Por los golpes que recibió la caída Agustina acaba de perder el bebé, Federico ¿Qué?